Hola a todos como va, aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblox y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Estamos en Ryzeflopa 2, ya sabéis que esta historia, no sé, quiero seguirla, quiero continuarla, quiero ver que cosas ocurren Y a ver, un poco el otro día lo dejamos con, hemos contratado a una empleada que nos ayuda a limpiar y a ponerle comida a nuestro flopa Ahí todo bien, cambiamos el setup gaming este, cambiamos el televisor y por lo tanto aquí mi compañero de piso me daba una renta más alta Vale, hasta mañana ya nada, perfecto, tengo 24.000, tengo ya, que barbaridad Vale, y recuerdo que también había comprado cosas para que me diera más dinero, se recogiera solo también No tengo que ir detrás, o sea, si hago click como que consigo dinero más rápido, pero no me hace falta recogerlo ni nada de esto Porque lo conseguía en uno de estos y el otro la verdad es que no recuerdo que hacía Y el cuadro este creo que también me daba como que más dinero, así que vamos bastante bien Ya tengo 30.000, ahora vamos a ver que cosas podemos comprar, vale Ya sabemos que las primeras líneas las teníamos completas, salvo el cuenco de bebés y la señora flopa que de momento pues no me vendría interesando Así que vamos a ver que es lo que sigue a continuación Todo esto ya lo tenemos, que barbaridad, o sea, es que hemos avanzado muy bien en realidad Vale, con esto te da por 3 de cash, o sea, que también nos interesaría Pero vamos a ver si hay algo que nos llame más la atención Get hold, shower, flopa, drop, más 50 de cash Vale, hace que tenga como calor más suave Entiendo, es que no sé cuánto vale, 30.000 Bueno, de momento vamos a comprar esto, vale, ahora tenemos un ventilador por aquí Podemos acariciarlo Oye, no, yo quiero acariciarte Ven aquí te he dicho que te quiero acariciar, o no me escuchas Bueno, es que tiene urgencia, acaba de comer y necesita ir a su cajita de arena, claro Perdón, perdón Y ahora tienes sueño Oye, no me estás dejando cuidarte y acariciarte y ponerte feliz Es lo único que quiero, jo, espérate, que esto me está poniendo un poco nerviosa Vale, recordemos que también teníamos una caja fuerte que guardaban unas llaves Y también teníamos el libro de recetas para poder hacer Lo que todavía no teníamos, la comida, vale Pero bueno, supongo que todo lo iremos consiguiendo de a poco Vamos a hacer clics non-stop para conseguir dinerito rápidamente Oye, digo yo, cuando el flopa duerme, estos dos gatitos que le acompañan también duermen o no O esos se quedan despiertos toda la noche Pobrecitos, me dan pena, ¿no? Yo sola ya aquí con la preocupación, qué lástima Vale, volvemos a conseguir 30.000, esto es maravilloso Y encima está como que bastante contento La felicidad está muy alta De momento no me tengo que preocupar muchísimo más Así que muy bien, deja que salga de día que te voy a volver a pedir dinero, que lo sepas, eh Y ahora conseguiremos el por 3 de cash, ¿vale? Que bueno, podríamos venir ya para aprovechar básicamente Ahí está, nos quedamos con 16, que no está nada mal Y ahora esto va a subir como la espuma Si ya de por sí estaba subiendo bastante bien Ahora irá muchísimo más rápido, supongo yo Vale, perfecto También podríamos comprar el otro asistente Vale, a ver Yo pretendía limpiar la caca Pero lo he acariciado No sé, me he puesto contenta de que hiciera caca y lo he acariciado ¿Quién es este? Ah, el que te da por 3 de cash Entiendo Digo, ¿cómo que se ha sumado alguien más aquí? No lo conozco, ¿quién eres? Presentádmelo o algo Claro, si es que lo acabo de contratar El problema es que no sé cuánto me cuesta lo siguiente a comprar Porque es lo que digo En realidad creo que no me hace falta de momento comprar el nuevo asistente Porque creo que ese será ya más conveniente Cuando tengamos a la señora Flopa y a los bebés, ¿no? Porque a lo mejor necesitamos que atiendan más Porque pone que atienden más y mejor, supuestamente Pero la cuestión es que no sé si uno sustituye al otro O tendríamos a los dos a la vez Eso sí que no tengo ni la más remota idea Podemos comprobarlo si lo contratásemos, ¿no? Pero bueno, yo es que estoy intentando conseguir dinero así En plan, rapidito, aprovechando que está durmiendo Y así comprar más cosas Estoy como ansiosa por ver qué más podemos tener Vale, se ha hecho de día Antes de que se me olvide, ya estamos aquí Dame la renta Ahora me da un poquito más que antes O sea que yo contenta de la vida Y a ver, aparte de esto que son 10 Los siguientes son 100.000 Vale, pues si los siguientes son 100.000 Lo voy a comprar Vale, tenemos al señor Vale, no sustituye ¿Por qué los dos hacéis lo mismo? ¿Y tú por qué no te mueves? Si supuestamente eres mejor Los dos, o sea, a ver Eso es un problema ¿Por qué los dos están haciendo exactamente lo mismo? No lo sé Pero bueno, ya tenemos a esos dos de momento Yo sé que estoy teniendo una vida cómoda y tranquila Sin tener a la señora Flopa Pero es que quiero intentar conseguir cosas un poco más rápidas No sé si los bebés y ella también me reporten más dinero Yo creo que no en realidad Pero bueno, no lo sé No lo tengo claro Ahora lo único que tengo claro Es que sé que tengo que llegar a 100.000 Para conseguir la siguiente recompensa O sea, la cosa ahora se pone bastante fuerte Quiero decir, nos va a costar lo nuestro Pero bueno, no pasa nada Por lo menos tenemos todos los aumentos estos Que nos ayudan, ¿no? Vamos a darle una caricia Bueno, en realidad la caricia deberíamos de dársela después de ir al baño ¿No? Oye, muy bien La has hecho en tu sitio Así aprenden Aquella lo sabe Los gatos ya lo saben Los gatos por lo general Saben exactamente dónde tienen que hacer sus cosas O sea, es un instinto maravilloso Que en un principio Y sobre todo de pequeño Los perros no suelen tener Y les tienes que enseñar, ¿no? Aunque yo nunca he tenido gato Hablo un poco por lo que creo Simplemente Si alguien tiene gato Y sabe que es diferente Pues a mí me encantaría Que me corrigieseis Y me lo dijeseis, ¿no? Pero bueno Vale No nos queda tanto para llegar A los 100.000 Yo creo que antes de que termine de rascar Bueno, antes de que termine de rascar En realidad no lo sé Creo que me he venido muy arriba Pero bueno, no nos quedará mucho En realidad para llegar a los 100.000 En cuanto termine de rascar Mira, nos han quedado menos de 4.000 Así que simplemente Le acosamos un poquito Le seguimos Y ahí está Ya lo tenemos Ya lo tenemos Así que vamos a mirar Vale Este lanza fiestas Que hace que esté más feliz Este en realidad sí que es verdad Que lo veo un poco innecesario Porque la felicidad Como que no baja tan rápido Puedo acariciarlo un poco Y ya sube Estos son 100.000 Y estos son 20.000 ¿Qué dices? O sea, esto no va por... Estos son millones ya Espérate porque hay algo ¿Qué dices? 500... Yo pensaba que cada vez Era como que más caro todo Y hay cosas un poco mezcladas En realidad Pues... Todos sabemos lo que pienso hacer Ahora mismo, ¿no? Con 20.000 Voy a recoger estas llaves Ay, mirad Soy lebre Ostras, tenemos un mercadillo Y todo, ¿eh? Fuegos artificiales No me interesa Ahora mismo Esto... Esto es la regadera Puedo comprar un perrito caliente Estos son pescaditos Una caña de pescar Puedo comprar aquí Eh... Voy a comprar la espada Esto sí que me parece Súper necesario Por... Eh... No sé Tenemos la experiencia En el primer flopa De los bandidos Y no quiero que se repita La verdad Vale Aquí es donde compro Los ingredientes Para hacer la comida Lo hemos averiguado Al fin Ay, qué ilusión me hace No tenéis ni la más remota idea De lo feliz que me hace esto Por fin hemos descubierto Para qué sirve eso Vale ¿Y esto qué es? En realidad Pick up Sí ¡Una semilla! A ver Tengo una semilla De tomate Y tengo algún lugar Para plantarla Porque antes Las plantaciones Estaban tipo por aquí Ay, podría ser Click y ya está A ver Voy a probar, ¿vale? En la parte delantera De la casa No pasa nada En realidad Si hago click Pensaba que a lo mejor La plantaba Pero nada que ver, ¿eh? Y por aquí No hay plantaciones O un algo Esto es una roca Ay, qué lástima No sé Yo sé que en algún punto A lo mejor es que tengo que comprar Tierras para plantar O quién sabe qué, ¿no? Al fin y al cabo Este juego Te va dando las cosas De a poco Según las vas necesitando Y ese árbol rosa Me está llamando la atención Bastante Ah, ya no puedo ir Bueno, pues nada Hola Aquí hay otro ¿Qué dices? Hay otro desván Otro lugar ahí Medianamente oculto ¿Y qué puedo hacer Con la semilla de tomate? Es que no tengo ni idea Ah, mira Aquí hay otro árbol rosa Que sí que podría mirar En realidad Está bien saberlo A ver Me gustaría ver Esto No, 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 no No, 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 no Tú no vas a entrar Tú no vas a entrar He dicho tú no vas a entrar ¿Y tú? Qué susto Vale A ver La otra vez conseguí protegerlo Pero la verdad Es que no me quedé muy conforme Porque casi Casi me lo tocan No, 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 no Que yo Que no llegues Que no llegues Que te man Que como Ay, Dios mío Que no he guardado la partida Que no he guardado la partida Que no me lo mate Que no la he guardado No me ha dado tiempo No he pensado Que podría pasar esto tan pronto Dios mío Los asistentes No me podéis ayudar Aunque sea un poco Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Están Están cargándose A los otros gatitos No me los molestes Mientras está comiendo Vale, ya está O menos mal Que he comprado De verdad O sea, menos mal Pobrecito Ya está Ya pasó No sufras Menos mal Que me ha dado Por comprar la espada Si no Estábamos muertísimos Voy a guardar la partida Porque me acabo De poner muy nerviosa O sea Eso no me ha gustado En absoluto Vale Las llaves Las tenemos Vale Aquí te da Más todavía Más dinerito Cuesta 150.000 No tenemos todavía Pero quizás no No me haga falta Eh Autoclic Esto también está Muy bien Porque lo hacen Más rápido Pero voy a ver Las cosas Que sí que puedo Comprar Que yo pensaba Aquí Esto es lo que necesito ¿Dónde está? ¿Dónde ha salido? ¿Fuera? No lo sé Ahora tengo que buscar Una maceta Aquí Es esto ¿Verdad? La semilla Toma Hemos plantado El tomatito Perfecto Ahora voy a comprar La regadera Eras tú ¿Verdad? Dame una regadera Por favor Necesito agüita Para mi plantita Need water Sí, sí Ya estoy Ya estoy No te me vas a morir Bien Ay Dios mío Soy feliz Tengo plantitas Y todo Madre mía Vamos avanzando Bastante bien Creo yo Creo A ver El problema Aquí está Reside A ver Vamos a abrir Background O sea Backroom key Vamos a coger Esta llave Esta llave Decíamos que Esto no lo abría ¿Cierto? No Y este En realidad Tampoco Entonces Mi pregunta es Esta puerta Abrirá La La parte de atrás De aquella casa Que hemos encontrado No lo sé Se me ocurre Que puede pasar esto Estoy un poco nerviosa Ahora mismo No No pasa nada Vale Pues no No sé para qué servirá O sea Si alguien tiene idea De para qué sirva Esta llave Backroom Es que es La habitación De atrás La llave De la habitación De atrás Y cuál es La habitación De atrás Yo no tengo Ni idea En realidad Pero bueno No pasa nada Ahí la tenemos Por lo menos Para cuando se pueda Conseguirlo Espérate Tú tienes hambre Vale Yo te he pedido A ti la renta De hoy Porque estoy Con otras cosas Y a ver Si se me va a pasar Míralo Te vas a librar Por un día ¿Eh? ¿Tú te crees? Está intentando Estafarme Esto ¿Puedo comprar Más? Vale Míralo Míralo Te da leche Cada tres días Eso estaría bien Supongo que para los bebés Pero ahora mismo Supongo que no Me interesa O para alguna receta A lo mejor También ¿Eh? Vale Esto regaría Las plantas Totalmente Solo Voy a comprar este Vale Tenemos a alguien Que nos va a ayudar Ya A proteger La casa Y quiero comprar Otra planta Mira como protege Mira como protege Me encanta Vale Es que claro Tenemos muchas semillas Por aquí Regadas Por todos lados ¿No? No me dice De que es De tomate también No hay cosas distintas Todas son de tomates A mi me gustaría En realidad Que hubiesen Semillas De más cositas Sería muy Muy guay Vale Sigamos regando Y Voy a comprar Una tercera Me he venido arriba Con las plantitas La verdad No sé No sé por qué Pero bueno Vamos a ver Vamos a elegir Vamos a elegir esta Por ejemplo No sé Me hace ilusión Esta que está aquí Justo al borde Catnip Uy Esto me recuerda A los juegos del hambre La película O los libros Claro Vale Eh Al menos Es algo distinto Que tenemos Así que Vamos a ponerle Aguita Y Y no sé Estaría guay A ver ¿Cuántos hay en realidad? Vemos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Siete Estamos viendo A simple vista ¿Cuántos podremos Comprar? Podremos comprar Más A ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y siete Por ejemplo A ver Tú estás durmiendo Soy consciente de ello Pero creo que no te va a pasar nada Si te acaricio Mientras duermes No te voy a despertar ¿Verdad? Es que estoy súper contenta Del avance que estamos teniendo Esta vez En el juego ¿Eh? Porque Uy mira Está como que súper feliz ¿No? Me encanta el perro Este guardián Te lo prometo Ay mira Creo que aquí había No Esos son fuegos artificiales O es otra semilla No lo sé La verdad Pero bueno Vamos a seguir recogiendo Semillitas Carrot Vale vale Tenemos zanahorias Lechuga De momento Estoy entendiendo todas Porque ya sabéis Que yo y el inglés Pues bueno No siempre nos llevamos El catni Por ejemplo No sé qué tipo de planta es Más tomate Tomate Catnip Tomato Vale Más tomate Madre mía Vamos a tener esto De tomates hasta arriba ¿Eh? Que barbaridad Vale Voy a intentar Ir cambiando De momento Cuatro Aquí tenemos Lechuga Aquí tenemos No Primero la zanahoria Luego la lechuga Y luego Bueno Vamos poniendo Todo lo que tenemos Y ya está Yo supongo que Una vez Espérate Yo tengo un problema Aquí El cero ¿Verdad? Exacto Vale Yo supongo que Una vez Recojamos Todo esto Supuestamente Tendríamos que volver A plantar más ¿O cómo? No lo sé Ya lo iremos averiguando Supongo No pasa nada Ahí mirad Mi huertecito Dios mío Que me está gustando A mí esto De verdad Me encanta Lo único que me queda Un poco averiguar Es Lo de El que me queda A averiguar Lo de las puertas Estas Que simplemente Es comprando Las llaves Por aquí ¿No? Vale Me queda Comprar lo de la fiesta Que tampoco me interesaba Mucho Esto podría estar bien Pero 150 Vale demasiado Y de momento Creo que voy bien Este lo tengo El clicker Podría estar maravilloso Pero también es caro Esto ya son millones Este Podría Comprarlo Pero ahora mismo Pues tampoco Es que me interese En exceso Podríamos dejarlo Quizás para el próximo día Puedo seguir comprando Vale Esto también podría comprarlo ¿No? Y así no tengo que estar Con la regadera Pero bueno De momento No me importa Estar con la regadera 500.000 Necesitaríamos Vale 500 Price Saltar A ver Esto puede ser peligroso Pero bueno De momento Creo que Lo que digo Hemos avanzado un montón Hemos vuelto a sufrir Un nuevo ataque de bandidos Que por lo menos Hemos conseguido Salir bien De ello No No hemos Tenido tanto problema Pero ahora tenemos encima Un perro guardián Que nos ayuda Y Y vamos a estar mucho mejor Así que nada De momento Lo vamos a dejar por aquí Ha estado muy bien A ver si alguien sabe Para qué Se usa la llave esta Que tengo Y me lo quiere decir Yo agradecida de la vida Y nada Que sabéis Que todas las cositas importantes Las tenéis en la descripción Y si te ha gustado el vídeo Lígame y déjame un comentario Adiós Me lo qu completely Me lo quique Más S ¡Gracias!